Hola gente que tal, bienvenidos nuevamente aquí a mi canal de SaberHackies nuevamente Nos encontramos en el segundo capítulo de Minecraft Ok, vamos a comer carne para tener la vida full He estado investigando los diferentes biomas que ha habido por aquí y buscando diferentes mods Por cierto, creo que aquí tengo este, metí este, este mod, el de la guía de crasteo y metí, ok, esa nada Y metí el de cortar madera, ok, este que bueno, eso ha sido bastante falta la verdad Bueno, el día de hoy vamos a explorar, explorar, la verdad que no he querido seguir explorando más Pero he visto cosas bastante interesantes por aquí, ok, sé que los, vamos a irnos por la parte de Sabana Los cubitos, ok, las pets, están en parte de Sabana, ah mira aquí está uno, este, este era todo Un blocking, vamos a darle una flor, sé que si uno le da una flor se enamora, o sea uno lo amaestra, ok, ahí está Listo, a ver si me sigue Si, ahí está Como, eh, como le ponemos nombre, a ver Eh, blocking, nivel 1, vida, 4 de vida, daño 2 Eh, le damos un arma, le podemos dar un palito No Esto creo que, bueno, esto Son las almas que puede ir consiguiendo después Lo que yo quisiera saber, creo que aquí le puedo poner un nombre, ¿no? No, es para lo de la izquierda Blocks, creative, blocking, auctions, inventory, war, commands Keybinder, inventory, tools Ok Bueno, ya tenemos nuestro cubito Sé que uno le puede poner nombre, lo que no sé es cómo Vamos a esperar que venga Ay, sorry, 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 sorry No era eso lo que quería hacer, campeón Ok, lo estoy matando Bien, bien Este, ya va siendo de noche, vamos a subir Tenemos nuestro cubito, que es lo que queríamos Y, bueno, vamos a empezar a El día de mañana Después de que subamos, vamos a Que durmamos, perdón Vamos a Ir consiguiendo más experiencia para nuestro cubito Y que vaya subiendo de nivel Y se vaya haciendo más fuerte Una vez que sea un poco más fuerte Nos aventuramos dentro de la De la pirámide que está por allá ¿Dónde está el cubito? Aquí está, mira, lo ve Qué hermoso Bueno, ven Él nos debería de seguir Independientemente de donde vayamos Así que, bueno, vamos a esperarlo aquí Aquí viene Y vamos a dormir Bien Siendo un día nuevo, gente Un día fresco Está ya amaneciendo Vamos a matar aquí a las ovejitas Nuestro cubito debería atacarla Ahí está, ahí la atacó Bien Nos da lana y experiencia Para él, por cierto Vamos a matar a esta otra Nuestro cubito va a buscar Atacarla a ella Y eso, matarla también Vamos ahora Bueno, aquí hay otra vez Por aquí hay un zombie Quizás está en una de las cavernas Porque yo estaba abriendo La montaña por debajo Quizás está por ahí En la casa dudo que esté Eh, sí Bueno Eh, vamos a bajar Ah, sí Esto Esto es del mod de De gravestone Ahí está Lo podemos ver Vamos a Si te doy comida ¿Sabes que te doy comida? Si No Si hago shift Clic derecho Eh A ver Te puedo dar No sé si le puedo dar Cosas No Parece que no Pero esto de aquí Bueno Vamos a hacer que sube A nivel Primero que nada Un daño a la oveja Y que la mate Ahí va A matarla Ahí está Nivel 2 Tiene 16 de experiencia Le falta mucho Para llegar a Para pasar de nivel Bueno, no importa Eh, vamos a A romper esto No tengo pico Con el pico de oro Que acabamos encontrado Para ver que hay aquí Puta madre Oh my fucking god Oh my fucking god Oh my fucking god Oye 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 Madfaka Dios Gente Y por eso Es malo profanar Las tumbas Uff Me cagué En serio Sí Sí El grito No fue No fue No fue No fue mentira Fue un grito real Sí, soy gay Y lo sé Eh, bien Quisiera saber Blog Creative items Bueno Vamos a Minar Vamos a Conseguir comida Vamos a Minar Yo creo ¿No? Porque necesitamos Bueno Primero que nada Necesitamos Salir De aquí Eh Necesitamos Un pico Por cierto Porque no vamos a hacer nada Con el pico de oro Que bueno El oro No sirve para nada En minecraft Por cierto No sirve para nada En minecraft Así que Vamos a A construirnos Más palitos Y Nos hacemos Un pico Bien Una vez hecho Un pico Vamos a Transformar Esta madera De aquí Nos hacemos Una puerta Una vez Teniendo Una puerta Vamos a Hacernos Dos cofres Ok Porque ya La verdad Está siendo Necesario Vamos a Ponerlos Aquí Bien Y aquí La puerta Bien Y vamos A construir También Donde Tengo el carbón El carbón Está aquí Vamos a Construir Antorchas Ok Yo creo que Con ocho Antorchas Está bien Muy bien Ay Que bonito Poner Una antorcha Aquí Para Alumbrar Un poco Vamos a Quitar Esto Será que Come No sé Si Come Vamos a Ver Diente De león Y que Si come Diente De león Ok Ok Bueno Vamos a Poner por Aquí Unas antorchitas Una acá Y otra Por acá Y otra Por acá Y nos vamos Vámonos a minar Con nuestro amiguito Nuestro amiguito El blocking Yo estoy seguro Que se le puede poner Nombre Estoy casi seguro De eso Pero Por ahora Vamos a Atalar este árbol Que está feo No tengo hacha No Y que si Tengo Y que ve Vamos a atarla Entonces Y después de eso Nos vamos a minar Necesitamos por lo menos Tener una espada De hierro Considero yo Que sería útil Tener una espada De hierro Por lo menos Antes de irnos a A La catacumba Ok Bueno por aquí Creo que hay una cueva Que yo estuve haciendo Nope No hay Vámonos a explorar Vámonos a explorar Mejor Porque la verdad Es que no quiero irme A la catacumba Vamos para allá Vamos a ver Que encontramos Por aquí Aquí hay flor No sé si Dándole Flor De diferentes tipos Quizás Vamos a probar Con este tipo De flor Es diferente Si te doy flor roja Ven Acércate a mi Eso No No, no hace nada Bien Por donde nos vamos Vámonos por la parte De llanura De pradera A ver que encontramos Ok Ok Llegamos a zona pantano Bioma de pantano Y hay pollos En los pantanos Hay pollos O sea No se lo pierda Aunque la verdad No sé Si en los pantanos No creo Que en los pantanos Hay pollo La verdad Lo dudo Lo dudo Pero bueno Lo que digo Minecraft Vamos a ver Que encontramos Por aquí Quiero analizar Un poco El mapa Y darme cuenta Un poco De lo que hay Si encontramos Ah Yo estoy por aquí Creo Que fue Donde explotaron Los creepers Si Vámonos Entonces Siguiendo Por acá Cosas que Si encontramos Algo útil Llámese Caverna Dungeon Una dungeon O como se pronuncia Ahí viene Cubi Aprovechamos Vamos a Agarrar esto Vamos a esperar Que llegue el cubo Vamos a darle un golpe Soy pollo Ok El pollo Se me le dio un golpe No dije nada Hay muchos calamares Más pollos Más pollos Más pollos Vámonos A donde está el hongo Por aquella dirección Vamos a ver Que conseguimos Estoy esperando Que consigamos Algo útil Algo diferente Como esto Quizá Por aquí Hay algo Que valga la pena Ver Si Aquí hay un zombie Excelente Oh my Oh my god ¿Qué fue ese coso? Y mi carne está como infectada Como infectada Como si me fuese mordido Toma Para que te cure Vamos pues Entre los dos Vamos a ver Que hacemos Que encontramos Por acá Estoy cagado En serio O sea El Ok Me quedé sin Sin esto La ventaja De De tener el cubito Es que te quita La El miedo O sea El miedo El miedo Llama ese miedo La sensación De Ok La sensación De soledad Que genera minecraft Al estar solo La sensación De soledad Y supervivencia Generalmente Psicológicamente Eso aterra Y bueno El tener el cubito Por dios Que cantidad De carbón Excelente Este El hecho De tener el cubito Nos permite No sentir Ese miedo Ok O sea Que gay Que homosexual O sea Que comentario Tan homosexual Bueno Bueno Tú sabes Que Que no sentimos miedo Pues Porque Porque tenemos Un cubito Que Que nos acompaña Entonces Somos hombres ¿Qué es esto? Ah Ya sé Que mob Es ese Excelente Poner esto Por acá Aquí Llegamos a la Parte final De esta cueva Bueno Por lo menos Nos hicimos ricos En carbón Hay que estar Consciente Hay que Sacarle Ventaja A eso Por lo menos Tenemos carbón Carbón No nos va a faltar No vamos No vamos a pasar frío Esta noche Que hablando de eso Esperemos que todavía Sea temprano Uh Conseguí hierro Excelente Entonces Ya con hierro Vamos a Prepararnos Todos Para Para Irnos a la A la pirámide A ver que encontramos Ahora consigamos Algo bastante Bastante Bueno Y dado que la casa No es tan Eh Tan Bien hecha O sea Tan Tan elaborada Diría ya La casa que tenemos Actualmente Podemos mudarnos Simplemente Si no encontramos Nada por allí Me voy a llevar esto Porque ya no Lo necesitamos Cágate Cágate cabrón Cágate O sea Tú llegas Y tú te cagas Neto O sea Así Así Sin más Te cagas Bestia Ya es de noche Pendejo Oh my god Ya es de noche Pendejo Ya es de noche Pendejo Cabrón de mierda Ajá Ahora yo les hago Una pregunta Gente ¿Le tienen miedo A la oscuridad? Porque yo sí Pendejo Ajá Ahora hablando En serio No sé dónde Puta de su Maldita madre Queda en mi casa Creo que era por aquí No sé dónde Puta de su Maldita madre Queda en mi casa Pendejo Oh my god Tengo miedo Cabrón ¿Qué es eso? Uf Una aldea Excelente ¿Otro cubito? Bien Aquí hay aldeanos Muy bien Y hay luz Hola aldeanos ¿Cómo estás? ¿Quieres una vaina de estas? ¿Quieres una esmeralda? Por 10 galletas Dale Y sigue la patria O sea La patria En minecraft O sea Esto es bug Explícame la escalera En el techo O sea En el cielo O sea Qué locura Si es que hay una aldea Me lo imaginé Aquí hay una Bueno Esa es Cruz Ok zombie Mátalo 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 Bien 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 ¿Qué nivel eres ya? 43 de 200 Bueno Vamos bien Vamos bien Generalmente Cerca de las De estas cosas De las Aldeas Hay Por tu maldita Fucking madre Negro Mátalo Mátalo Cubito Mátalo Cubito Zafatomi Cubito Ah ok Le di click derecho Cubito Cubito Ataca Cubito Ataca Cubito Ok Ok Eso Oh dios mío Que cubito tan OP Eso para el viarlo Más que nada Ahora Ok Vieron el respawn Vieron el fucking respawn O sea O sea Motherfaka Motherfaka nigga Oh yeah Oh yeah Oh yeah Me va a matar Uff Bien Vamos a entrar ya No ya Esto sí No me la calo En serio Si ustedes viven a oscuras Felicidades por ustedes Son hombres rudos Pero si en Minecraft Van a vivir a oscuridad Se los regalo Les regalo la idea En serio O sea Porque yo no voy a andar En ese plano Una vez hecho eso Porque bastante mal Que esta Loza de piedra Por aquí debe haber Una mesa Aquí que hay Ah mira Excelente Y esto es Vamos a llevarnos Hola aldeanos No te estoy robando Tranquilo O sea Si se dan cuenta Esto está muy bug O sea Siempre que uno genera Estas estructuras De las aldeas Siempre están así Buggeadas ¿Qué hay por acá? Una mesa de trabajo ¿Puedo salir? Gracias Y aquí está O sea Esta casa Sin más No tiene puerta O sea Es solo ventana Ah no hay que La verdad Aquí Es nada Una casa Ah mira Hay una escalera Bien Ah un mirador Excelente Bueno Toca pasar la noche En esta aldea Porque ni por loco Voy a salir al bosque Uff Voy a comer Por cierto Me acabo de ver la vida Vamos a llevarnos Las cosas que están En el Por aquí ¿Por dónde es que era? Creo que era aquí No aquí no era En esta Vamos a llevarnos Las cosas que había en el cofre Lo que podamos Esto me interesa Voy a llevármelo Y me voy a llevar Esto de acá Voy a dejar Y me llevo una pala Y dejo Dejo ¿Qué puedo dejar? Vamos a dejar esto Y nos llevamos esto Esto es un pico de acero Así Así Porque tenemos Alimentario lleno Nunca hay que irse Alimentario lleno A una aventura Bueno Ya hemos Como 18 minutos De gameplay Más o menos Así que Quiero ver Voy a poner una Para aquí Quiero ver Que ¿Dónde está Cubito? Aquí está Cubito Quiero ver Que encontramos O sea Tengo miedo Pero lo voy a hacer Voy a destapar Esto aquí Ah no había nada Ok bien Para allá Para allá hay algo Si se dan cuenta Aquí hay algo Oveja Ok Pero no O sea Sin más Vamos a pasar La noche aquí En serio Es más sano Pasar la noche En la aldea Lástima que Y que si tengo Para una cama O sea Voy a meterme Aquí en el mirador Y voy a construir Una cama allá arriba Por lo menos Para regresar A la casa En este capítulo Ah pues necesito La mesa de casteo Que está por acá Ok No puedo bajar El span de puertas Please Gracias Hola aldeano ¿Cómo estás? Ajá Tenemos tres de lana Vamos a usar Tres de lana Y Tres de esto Nos construimos Una camita Subimos Y Vamos a Poner la cama Por acá Vamos a dormir Nos vamos a dormir Gente Hasta el día De mañana Ya amaneció Bien Nos llevamos la cama Baja 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 Bien Nos llevamos Las antorchas Porque no hay por qué Desperdiciarlas Estoy bastante preocupado En serio Con lo de Lo de la posición De la casa O sea No sé dónde esté Me queda una caverna Vamos a ver Qué hay por aquí Ah nada Es una caverna Ah bueno No es profunda Vamos a llevarnos Todo el Carbón que podamos Y nos vamos Vamos a tratar De regresar a la casa Hoy Si es que es posible Ojalá así sea Y por hoy Me refiero Para Jaymas Pero no Vamos a Subir Por hoy Me refiero En el capítulo De hoy Necesario Ya que nos vayamos La cuestión Es para dónde En qué dirección Está nuestra casa Recuerdo Que Bueno Pero Si Es que eso No tiene nada De sentido La casa Puede estar En una dirección U otra Vamos a ver Que sale Solo huesos Y carne Podrida Creo Que voy En la dirección Correcta Creo Bueno Aquí llegamos A selva Y allá está La montaña A A Tadera A otro Blocking Calabaza Vamos a Agarrar calabaza Voy a lanzarme Aquí Uff Bien Tenemos una calabaza Con cara Bastante creepy Por cierto Y tengo El inventario Lleno Hace botar Huesos Que no Aunque Bueno De hecho Si nos sirve Porque para 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 cultivar Vamos a ver Qué sacamos Vamos a sacar Esto de aquí Diente de león Nos llevamos Los huesos Y Nos regresamos A casa Que si no me equivoco Están aquí En la cima De esta montaña De aquí Una cantidad De ovejas Increíble O sea Nos llaman Los pastorcitos No sé No sé No sé si se han dado Es la montaña Es la montaña Pendejo Pero estoy casi seguro Que era esta O sea De hecho Estoy seguro De haber visto Este bioma Que yo dije Wow O sea En el capítulo anterior Por un lado Ahí está verde Y por el otro lado Está seco Pero para saber Vámonos a irnos Por aquí Vamos a ver Si logramos Tumbar Esa Esa lápida Que está allá arriba No No hay nada Ah Creo que es aquella montaña Allá Ojalá que esa sea Gente Seguimos con el cubito Detrás de nosotros Bueno Ojalá Creo que esta Si es Creo Mosca Otro cubito Voy a buscar mejor Eso de Porque sé que Uno construye Cosas Para construirle Como Mejorarlos Más o menos Y Ok Bueno No me hace subir Y Y está bastante bien Si esta es la montaña Esta es la que yo estaba Cargando Aquí arriba Esta es nuestra casa Sabemos que En la dirección Hacia allá Hay Praderas Verdes Pastos muy verdes Es bueno saberlo Pero bueno Vamos a entrar aquí Vamos a que cubito pase Hola cubito Blocking Bueno Con la vista De blocking Nos despedimos Gente Espero que este capítulo Les haya gustado Nos vamos encaminando Cada vez más A La aventura Voy a dejar aquí En la forja Esto El hierro Con esto nos construimos Una espada Y con eso nos vamos A la aventura En el siguiente capítulo Espero Así que Bueno gente No olviden darle like Comentar y suscribirse Pásenla bien Cuídense Bye Bye Gracias.